Papá, oh patala Oh patala, ayakuna, ayuku, oh dun babá mío, la belakema Oh patala, ayakuna, ayuku, oh dun babá mío, ajakela gima Ara basin, ara basin, mutsi fuchango A la que más ni a Baramba O te a Barmi o Pico Que lo de Papá Otozantimo Yuba Papá Otozantimo Yuba Iguoni o na ti a yeyacuñacu Mi ope a Ramba Ti ope, ti te, ti un subú Ti o fu ni a Barafunga Con, 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 con Fin con mi bope ori Ami soge Bata isa, bata yanu alamorere Ombata oka chocho Ni lagua adibabu nga palakemo Adabagwa onofi Adabagwa onofi Odu alamoti bache Alamoti bache Obatala alabagemo Ati ya unilona bidage Ati ya unilona adibabu Odu are muo Arabi yogo Are muo cuelan yey Are muo cuelafa Are muo cuelan ah Bamba o ba da la olorisa Omba o ba da la Ati ya unilona adibabu nga palakemo Oriniti oto wa Oriniti oto wa Ota nori guache Oritambinguna Alamfieremo Agua lorisa Agua lorisa Ati ya unilona adibabu nga palakemo Ati ya unilona adibabu nga palakemo Bo wa yey Eleri yelebo Eleri omofa Yee Eleri yefan yegunlobi Eleri yefan wamu wamu Eleri yefan onbatala Eleri yefan yambele Eleri yefan di bo Eleri yefan yambele Eleri yefan yambele Eleri yefan Os batalá El más grande de todos El más respetado El dueño de todas las cabezas Os va ahorita de a ver a la Gaius Entre los estudios lo comé